Uno, uno, empieza mi función dentro a mi nación Improvisación, narración, cantador, sí Acá andamos con el microcón De momento la voz se me prestó para cantarle a toda la gente Que está sufriendo conmigo y empieza En un gancho, en una bifa, en una tipa En la satifa, en el amá El babilón nos quiere caudar, nos quiere pues ya menos Preciar nos quiere la mala dictar El que nos quiera menospreciar, le vamos es a cantar Porque estamos en Colombia, Bogotá El distrito capital de los hermos orientales Y mientras tanto me vengo como los animales En los compases ya brutales o originales Pero vengo a cantar, vengo yo a rimar Y mientras tanto de la vida yo le vengo a retratar Damos tus dudas para ver Tornado Gris Y mientras tanto el país quiere asumir Mándale un saludo a los amigos de Venezuela Un saludo es de Colombia para Venezuela Para grooming en la pista y para el artista Improvisando en mi lista Venezuela, Colombia Esto es lo que se hace en Colombia en horas de break Estamos quemando un blon pero eso es censurado Mientras tanto seguimos improvisando Vamos a improvisarle ahora a las mujeres Yo, vecina Usted ni se imagina Tiene más nalga que Nicki Mina Ya tú sabes cómo empiezo Me destreso No soy el maestro Yo ni siquiera fui a la escuela en rap en esto Yo no tengo que ir para institución Porque la calle me dio la insignia de institución Un saludo a los de Venezuela Estoy por Colombia Partiendo la escena con Candela Ya tú sabes cómo lo hacemos Beauty Killer en el VIP Así lo hacemos Suenamos en sí Suenamos así Lo hacemos rapeando de esta manera en la esfera Somos la drena Somos la vena Y la sangre que trena Un saludo a los venezolanos y a las colombianas Por cierto, pana Deberías de presentarme a tu prima o a tu hermana Ya tú sabes cómo lo hacemos Pendiente de una chama Pendiente de hacerlo fumando rama Acostado en su cama O en la dama Así que lo hacemos Cero trabas Cero trabas Puro legalizer Pura naturaleza Para los que tienen las pilas en el Jason Siéntate pa' acá costilla Siéntate conmigo como quemamos la estilla Yo te grabo, tú me grabas En si el trampa empieza Y como ves tú es una esclava Portamos un reloj también con flow feroz Ya tú sabes lo hacemos como si fuera un selector Oh, check it out Ya, ya, como dicen los compases Y yo dentro de las bases De la improvisación La razón Yo quiero que me haga un propinente Por que un trampa O si Así lo ha sido el raro Y con poder Y mientras no tome tal Y narrar Y yo con los que quiera Que quiero cantar En la zona y Colombia Si El cuyo nos vamos a dar Si Nos vamos es a fusionar Para hacer un renace instrumental Si Originales Verdaderos animales En el compás Es horas de break G Venga, quedo bien, hermano Bello